¿Qué reflexiones son las mejores? La ayuda del gobierno, la ayuda del gobernador y para nosotros eso es palabra mayor, el hecho que manifieste su entusiasmo a darle la importancia que se merece el deporte en San Luis, para nosotros que vivimos de esto y que nacimos siendo deportistas, es algo impagable, impagable. Yo creo que en San Luis se vienen haciendo las cosas muy bien y cada paso que se da es cada paso hacia adelante y bueno, yo creo que estamos en una etapa donde hoy nos toca a los deportistas y estamos realmente muy contentos de ser parte de esto. Las expectativas son las mejores, las mejores porque se apostó a tratar de sacar chicos del club para poder jugar en primera, se apostó a las inferiores, tanto con San Filipo, Revuelta y conmigo, para que nos podamos hacer cargo y poder poner a disposición nuestra impronta para mejorar todo, para hacerlo más profesional, para empezar a cumplir las ilusiones que tenemos. Hoy tenemos una ilusión importante de poder estar el año que viene con inferiores en AFA y es algo que no tengo duda que lo vamos a conseguir porque somos tres personas que trabajamos con el corazón, que a su vez le metemos lo que hemos aprendido a nivel profesional, los tenemos estado en diferentes clubes profesionales y bueno, queremos lograr que esta institución sea la institución de elite de San Luis. Gracias.